Hola, mi nombre es Mónica Báez, soy psicóloga clínica con enfoque en psicología financiera. ¿Te gustaría tener un año 2023 en bienestar financiero? Pues aquí te voy a decir algunas técnicas para que puedas encontrar esa libertad y ese bienestar que tanto has buscado. Lo primero es ver qué hiciste en el año 2022. ¿Qué metas te trazaste y no pudiste cumplir? ¿Qué metas te trazaste y sí pudiste cumplir? ¿Hacer un inventario de tus finanzas? ¿Qué tienes? ¿Cómo cerraste el año? ¿Cómo vas a empezar el año? ¿Cerraste con deudas? ¿Cerraste con ahorros? Una vez identificado esto, vas a hacer un nuevo inventario para este 2023, donde por fin puedes encontrar el bienestar financiero que tanto has buscado y que perdure en el tiempo. Existen personas, lugares y circunstancias que pueden lacerar tus finanzas. Entonces, en este nuevo año 2023, tú vas a identificar esos lugares, esas personas y esas circunstancias que te han llevado a gastar por encima de tus posibilidades. Establece metas cortas que puedas revisar de manera trimestral, porque aquellas metas que hacemos a largo plazo generalmente nos cansan y abandonamos. Esas metas que vas a hacer a corto plazo las vas a revisar a final de año y vas a ver que son más fáciles de cumplir. Utiliza las herramientas financieras, como por ejemplo, las transferencias de riesgo y aquellos productos que te ofrecen ventajas. Antes de concluir, para tener ese 2023 de bienestar financiero, primero debes regularte emocional, mental y físicamente. Y vas a ver cómo tus finanzas van a mejorar significativamente.